Un transeúnte no identificado murió tras ser atropellado por un vehículo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro dentro de la región de Huiramba, informaron autoridades policiales. La tragedia se registró durante la noche del pasado sábado a la altura de la entrada principal de la cabecera municipal. Según algunos testigos, el automotor involucrado en el hecho es uno de la marca Jeep Liberty color blanco. La emergencia fue reportada, así que acudieron patrulleros y paramédicos, pero el individuo ya no tenía signos vitales. Entonces, los uniformados acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, los elementos de la unidad de atención inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó la agencia de noticias Red 113.